Los ateos son más respetuosos con los creyentes que los creyentes con los ateos Ateos vs cristianos Además de lo anteriormente mencionado, los investigadores también mostraron que los cristianos tienen un sesgo dentro del grupo hacia otros cristianos cuando se trata de economía, lo que significa que prefieren hacer negocios con personas que creen lo mismo que ellos Los ateos, por otro lado, no exhibieron un sesgo dentro del grupo hacia otros ateos La autora del estudio, Coyenne Cougill, señaló en una entrevista con Cipost que los ateos han aumentado su visibilidad, en parte debido al surgimiento de los nuevos ateos hace una década Su número también ha aumentado, con aproximadamente el 3% de los estadounidenses identificados como ateos y alrededor del 26% de probabilidades de no creer en Dios, de acuerdo con otro reciente estudio ¿Cómo explica la autora?. ¿Cómo explica la autora?. Una reputación que muchos ateos comprensiblemente encuentran angustiosa Mi principal interés residía en cómo los ateos mismos responden a estos estereotipos negativos Ella también sostiene que los miembros de un grupo estereotipado también pueden actuar de manera compensatoria para combatir el prejuicio Citando el ejemplo de los inmigrantes en Estados Unidos que luchan por mostrar su identidad estadounidense cuando ésta se ve amenazada En el estudio se usó un juego económico como una forma de explorar cómo las personas se comportan con los demás dentro y fuera de sus grupos El juego utilizado era una versión modificada del juego del dictador, donde una persona, el dictador, tiene que compartir una recompensa monetaria con otra En el estudio, los participantes cristianos dieron más dinero a los cristianos que a los ateos, mientras que los ateos dieron por igual a los ateos y los cristianos Cuando se ocultó la identidad religiosa de los participantes, los efectos desaparecieron De manera reveladora, cuando se ocultó su propia identidad, los ateos dieron más dinero a otros ateos Como concluye la autora Creo que es bastante revelador que los ateos son quizás tan agudamente conscientes de los estereotipos negativos sobre sí mismos que hay diferencias observables en su comportamiento en comparación con los cristianos, incluso en este pequeño tipo de interacción de bajo riesgo ¡Suscríbete al canal!